¡Eh! ¡San Palma! ¡Venga, San Palma! ¡Por ahí atrás también! ¡Venga, San Palma! ¡Sales de casa, levanta puertas! ¡Vives para ser deseada! ¡El ruido de los tacones! ¡Yo no te puedo apagar! ¡Tus ojos en pieza! ¡La persona que unió! ¡Bonita de cara, poquita pintada! ¡Buenosso! ¡Los stop Tam! ¡Onquita pintada! ¡Bonita dermona! ¡Karников Noctubo! Y no sé qué hacer contigo No sé qué hacer, estoy perdido En la noche han caído Todos los héroes que han perdido Astuta como una zorra Demorada bailando sola Parareando esta canción Y de espada se deseaba Y no sé qué hacer contigo Bonita de cara, bonita de cara Bonita de cara, bonita de cara Cada vez me pides más 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 No sé qué hacer contigo No sé qué hacer contigo